Les enviamos un saludo por ahí para todos los pueblos circunvecinos de Asunción Mixtepec de parte de sus amigos activados del sur por ahí para San Antonino del Alto, San Bernardo Mixtepec, Santa Cruz Mixtepec Magdalena Mixtepec, La Avellenas, La Cumbre, Peras ¿Cómo no? Para todos los pueblos circunvecinos por ahí, en general para toda la región Mixtepec y un saludo acá desde Oaxaca sus amigos activados del sur con esta chidenita para gente, vámonos con esta chidenita para gente, vámonos no supo su marido, pero no me ha dicho nada si se llevara de miedo, o me la pierra guardada y arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo arrinconamela para arriba, arrinconamela para abajo arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo arrinconamela vida mía, arrinconamela sin trabajo ganando la vacuna de de humildad llenconamela vida mía, arrinconamela value mía, arrinconamela y arrinconamela vida mía, arrinconamela y arrinconamela vida mía, arrinconamela Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo, más de arriba. Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo, más de arriba. Más de arriba y allá abajo, más de arriba y allá abajo. Revilla Records. La marca de los éxitos. Más de arriba y allá abajo. Más de arriba y allá abajo.